Porque si observamos a los cabilderos, ¿qué hacen ahí los cabilderos, estimado Julián? O sea, evidentemente están tratando de garantizar que no se mueva ni una coma a la reforma energética de Peña Nieto porque es un esquema de saqueo. Pero en todo caso, ¿qué estarán negociando con los opositores? ¿Estarán estos legisladores poniéndole precio a sus votos? Es decir, mientras en el sexenio pasado el gobierno intervino metiendo dinero público porque dice Lozoya que dinero de Pemex fue a dar precisamente a estas votaciones, a diferencia ahora veríamos dinero privado directamente yendo a la reforma eléctrica. ¿Qué te parece todo esto que pongo sobre la mesa, estimado Julián? Pues sí, efectivamente, mira, varios puntos aquí importantes. El sexenio pasado, cuando se aprueba esta reforma energética en 2013, fue gracias a los sobornos, fue gracias al dinero. Ahí están los videos, ¿eh? Jorge Armando, como bien dijiste, propio Lozoya fue quien sacó los videos hace, me parece que el año pasado, antepasado, sacó los videos. Ahí están en el Senado, al lado de un como elevador, están las bolsas de dinero y se usó para comprar voluntades, para comprar a las y los legisladores, incluido Anaya, ¿eh? Anaya está metidísimo ahí en el soborno de, principalmente fue Iberdrola quien ya está metido ahí. Ahí hubo, hay otras empresas también que estuvieron sobornando. Y esa es la forma, Jorge Armando, esa es la forma que históricamente ha servido, o sea, ha utilizado para comprar voluntades el soborno. Muchas veces, sabemos, las y los diputados invierten mucho dinero a su campaña, piden dinero por aquí y por allá. Y saben que si llegan en ese esquema anterior, en ese esquema neoliberal del antiguo régimen, llegas a la curul y entonces empiezas a pagar favores y no solo eso, a enriquecerte. Y eso no necesariamente se puede hacer con el salario, que tampoco es menor, pero tampoco para ser millonario con el salario que reciben las y los legisladores, sino a partir de estos sobornos. Pero ahora es distinto. Y entonces lo que estamos viendo justo es ese amague que están tratando de hacer los partidos. Esta votación, esta reforma que se va a votar el día domingo, estaba programada para el día martes, para el día de ayer. Sin embargo, se pospuso porque todavía no estaban los votos, se necesitan dos terceras partes de los votos. Morena no los tiene, le faltan cincuenta y tantos votos para obtenerlos. Y entonces, desde el martes hasta el día domingo están las negociaciones. No dudo que estén ahorita varios operadores de todos los partidos ahí tratando de resolver, de destensar, de destrabar esta situación. Sin embargo, ya no es como antes porque, pues te pregunto, Jorge Armando, imagínate que algún legislador de Morena, el secretario de Gobernación o alguien que esté, que por ahí llegue con la bolsa de dinero. Sería prácticamente un balazo en el pie para la 4T. Sería un balazo en el pie para la congruencia que ha manifestado y la austeridad del presidente. Entonces, olvidemos que en estas negociaciones ahí hay una cuestión de dinero. La negociación tiene que ver más con una cuestión ética, con una cuestión moral. ¿Quieren seguir por la vía, por la ruta del saqueo, por la ruta que el pueblo de México pateó y no quiso saber nada en 2018? ¿O quieren empezar a virar, quieren empezar ya a transitar a un cambio, a un cambio realmente, pues no solo de conciencia, sino de cultural, políticamente hablando, en el que las cosas se van a hacer diferentes? Ahí está, ahí está la tensión central ahorita. Y yo me imagino que muchas y muchos pristas han de estar también reflexionando justo lo que decías. ¿Van a intentar permanecer en el partido, en esa lógica, votando a favor de los intereses de los privados, o van a dar cuenta, votar a favor del pueblo y entonces pues transitar a favor de la reforma eléctrica? Esa es la tensión que está ahorita. Y vamos a ver porque, mira, Jorge Armando, ahorita podrían votar en contra de la reforma, ahorita podrían recibir millones de pesos por sus votos. Ahí están los cabilderos sentados en las curules de los legisladores, pero en un año, en dos años, cuando sean ya las elecciones en 2024, pues el pueblo se los va a cobrar porque el electorado, si todavía hay un poco de electorado priista, son nacionalistas, la base priista es nacionalista. Y como también bien dijiste, se está moviendo, se está moviendo hacia Morena. Ese gran voto duro del PRI, pues ya lo está perdiendo y lo está ganando Morena porque ese voto del PRI era pueblo, al final de cuentas. Todo esto que señalas es muy importante porque independientemente del resultado de la votación del domingo, me parece que el mensaje para la oposición es dramático. ¿Qué podría estar pensando en estos momentos Cláudiques González sobre la fragilidad de la coalición Va por México? Porque si el PRI empieza a mostrar sus grietas, se van a quedar con un frente de papel. Va a estar muy difícil, Julián. Y si tomamos en cuenta el ingrediente del músculo que ha mostrado la izquierda el domingo pasado, aunque algunos tengan malas lecturas o simplemente andan distorsionando porque quieren ganar en el discurso lo que no obtuvieron movilizando a la gente, pues es claro que 15 millones de personas que dijeron vamos a apoyar a López Obrador no es poca cosa. Ahora, no es el techo, porque conozco obradoristas que dijeron bueno, pues yo ya no alcancé a ir, pero yo sabía que iba a ganar. No era un tema de vida o muerte. Exacto. Ya sabíamos que era una tercera parte de Casillas, que era muy difícil tener una participación copiosa, nutrida. Entonces, ¿qué estará pensando en estos momentos Cláudiques González? ¿Qué estarán pensando realmente quienes mueven los hilos hoy en día del conservadurismo al ver que este frente va a acabar siendo nada más de la mano Alito, Marco Cortés y Zambrano en esta agrupación al estilo de Parchís? Pero párenle de contar, o sea, no hay bases, no hay convicciones, no hay capacidad de movilización de la gente.